Como siempre, los viernes con las propuestas desde la Dirección de Deportes aquí en Granma. Buenas tardes, María Elena. Buenas tardes, Junior. Gracias por la invitación. Bueno, este fin de semana llega con propuestas interesantes, pero ha tenido como preámbulo el hecho de efectuarse aquí en Granma el Campeonato Nacional de Béisbol Femenino, que concluyó ayer con el triunfo de Santiago de Cuba sobre Ciego de Ávila en la discusión del título y Camagüey sobre Granma en la discusión por la medalla de bronce. Así que el cuadro quedó con Santiago de Cuba en primer lugar, segundo Ciego, tercero Camagüey, Granma en el cuarto lugar, quinto para Pinar del Río y sexto para la Selección de La Habana. Aquí destacar que en la historia de los campeonatos nacionales de béisbol femenino habían ganado solamente las provincias de Granma y Ciego de Ávila. Granma ganó los tres primeros campeonatos, después los otros dos los ganó Ciego y ahora por vez primera Santiago de Cuba. ¿Cómo no? Y eso aconteció, bueno, porque muchos de nuestros probadores pudieron estar en el estado y seguir a esta semana. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, Yunel, nosotros estamos un poco consternados, a pesar de todas las actividades que siempre realizamos, por todo lo acontecido con Pinar del Río. El movimiento deportivo se suma a ese brazo solidario de brindar el apoyo en el momento que sea necesario, así también lo hacen llegar nuestras glorias deportivas. Mañana es el Día Internacional del Adulto Mayor. Es un grupo social donde se prioriza la actividad y la atención a este grupo etario que tantos tenemos en nuestros hogares y que nuestro gobierno tiene énfasis en la atención priorizada a nuestros abuelos. ¿Qué va a estar pasando mañana entonces? Bueno, en toda la provincia se van a estar haciendo peñas, se van a estar dando charlas y conversatorios, pero la actividad central va a ser aquí en Vallamos, en la Casa 20 de Octubre, donde van a estar nuestras abuelas y abuelos en exhibiciones de manualidades, así va a estar aconteciendo en todo el territorio, pero bueno, en exposiciones de manualidades, de algunos platos culinarios, los compañeros de la Casa de la Cultura también les van a ofertar la lectura, pero no vamos a desastimar, al contrario, se va a fortalecer, porque vamos a tener a los compañeros de salud que siempre acompañan a nuestro adulto mayor. No, es que en la atención al adulto mayor se conforma todo un equipo multidisciplinario donde están los compañeros de salud pública, el INDER, así como los trabajadores sociales, en fin, un grupo multidisciplinario para la atención al adulto mayor. Qué bueno que van a estar desarrollando estas actividades. ¿Qué más va a estar pasando, María Elena? También van a estar insertados los compañeros de medicina deportiva dentro de estas actividades, pero en nuestros barrios continúan las actividades de baloncetos 3 contra 3, se van a estar desarrollando algunos topes preparatorios para los Juegos de Trabajadores y en octubre. Y todos nuestros barrios van a estar en este tipo de actividades, pero las actividades fundamentales van a ser para nuestros adultos que van a tener el fin de semana en el barrio. Gracias, María Elena, por todos estos detalles que nos has traído a la revista Frecuencia 12. Así nos vamos despidiendo. Nosotros tendremos sábado y domingo por medio. Volveremos el lunes, 12 en punto, en una revista que si se parece a alguien...